Hola muy brazos familia, que estéis en Carl Huffissing, vuestro canal favorito pesca de YouTube Y bueno, como veis aquí estamos Otra vez, nuevo video canal Nuevo video de spinning ligero, rock fishing Y bueno, como veis aquí estamos ya En el spot Zona desde playa hoy Vamos a empezar un poquito a la spinning A ver tipo paseante A ver si quiere salir alguna luminita Algún palometón, algo así Y si no, después ya lo intentaremos Un poquito rock Imagino que iremos un poquito más atrás Tenemos el viento un poquito lateral hoy Así que al principio por esta zona No tiene que afectar mucho Y ya después, más adelante Donde estaremos después Creo que se moverá un poquito más de viento Así que nada No vamos a perder tiempo Vamos a empezar a lanzar a ver si conseguimos ya Las primeras capturas Vamos a ver si tenemos suerte Bueno chicos, vamos a empezar con el Harp Crest 9 centímetros y medio Son, si no voy mal 12 gramos Vamos allá A ver que hay Por aquí De momento está muy tranquilito Y bueno, como veis Voy a ir recorriendo Toda la zona Desde el principio Hasta por aquí Después volveremos atrás A hacer un poquito de superficie Un poquito de ruido A ver si hay algo interesante Y iré cambiando también algún paseante hundido Tengo muchas ganas de poner el sencho también En muchas ocasiones Los peces no están por la labor a subir Y a veces si les pones un señuelo Que sea más fácil de morder No se lo van a pensar tanto Pero A mí me encanta pescar a superficie Ya lo sabéis Y es lo primero Que suelo poner De momento Poquita cosa que contar Ya lo habéis visto Nada Eso sí Me ha sorprendido muchísimo He visto una lubinota Nada A dos metros de mí Lástima que Yo creo que me ha visto Se ha asustado He estado insistiendo después Un poquito de superficie Un poquito después con el Con el Rebirth De Rebirth Paseante hundido Este señuelito Lo bueno que tiene Es que Bueno Paseante Que solo con una recogida lineal Ya tiene Ya tiene movimiento Bueno Señuelo diferente Voy a ir insistiendo con este Incluso Bueno Pondré el otro color Un color más natural Como si fuera Un estilo lisa Recorriendo toda la playa Cambiando de sitio Y si hay algo interesante Seguro que Seguro que lo vais a ver Nada Vamos para allá A ver si encontramos Donde están los peces hoy Porque parece que está Muy 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 tranquilo También el día está Un poquito raro Yo me esperaba un solazo Al menos no hace tanta calor Pero bueno A ver si salen Los peces Hemos llegado Al final de la playa Voy a cambiar Aquí sopla mucho más viento De donde estábamos antes Y Hay una zona de rocas Con mucha espuma Veremos a ver Si se puede lanzar Pero quería intentarlo con Con un balondor Algo así A ver si había Algún sarguito Alguna ovlada A ver Vamos a intentarlo ahora Hoy está un poquito sucia El agua En esta parte al menos Está más turbio La otra parte estaba más Más limpia Aunque este color Aquí en Mallorca Es una locura Creo que Lo mejor Será cambiar De spot Voy a coger el coche Y nos vemos otra vez Porque aquí Voy a perder el tiempo Vamos Bueno chicos Hemos cambiado De spot Como veis Mirad Mirad Continúa con mucho viento Eso sí Pero Arriba Mirad esto Se ha ido completamente Las nubes Están por allí De hecho Y Bueno Vamos a intentarlo Vamos a cambiar De táctica Rascaremos un poquito De fondo También unos Cuantorminos Algunos Jigs Seguro que también Colores un poquito más llamativos A ver si encontramos Las ovladas Los sargos Y si no Lo que he dicho Rascar fondo A ver si hay algún mérito También podría ser Vaquitas Tordos Bueno Lo que sea A ver si tenemos suerte Que por la mañana Estaba muy mal la cosa Y Tiene otra pinta Esto Tiene otra pinta Vamos a intentarlo Por aquí abajo Vamos Ahí está Vamos Bueno Primera captura Por fin Ahí está Chicos Gambita De MAPBITE Rascando fondo Ha tocado así Bueno Vamos a soltarla Vamos a soltarla Ahí está Vamos Primero A ver si conseguimos Alguna más Ahí está Vinilito La gambita De MAPBITE Colores Naranja Oscuro Y Naranja Más clarito Vamos a intentarlo otra vez A ver si conseguimos Alguna cosa Que no sea Una vaca Pero Como veis Lo dejo bajar Hasta el fondo Doy Unos Tres Cuatro Golpecitos Estaban picando Estaban picando Ahí está Están picando Están picando Están picando No No Que bonito Que bonito Que bonito Esa es muy buena captura Mira 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 Ahí está Chicos Otra captura Aquí se le llama Un Fadrille Que bonito Mira que colores A la vez Aquí Que no No para De Mira Quiere ir A conocer Al amigo Bueno Vamos a soltarlo También Que bonito Y no es pequeño No es pequeño Vamos Al agua Pequeñín Vamos a seguir Parece que la gambita Les está gustando Y mucho Vamos Estaban aquí abajo Estaban justo aquí Las rocas de aquí adelante Esperando un poquito Podéis notar como pican Me viene detrás Ah no 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 Eso está aquí Voy a ir Voy a ir a la punta Voy a ir aquí adelante A ver si consigo Dando la vuelta He conseguido soltarlo Ya que estamos aquí No tengo La mochila Me la he dejado por ahí Pero bueno Ya que estamos Hacemos unos lances Por aquí Y volvemos a buscar Las cosas Ahí Está ya picada ah mira mira han cortado la gamba vamos vamos otra vez donde estábamos hacemos dos lances y continuamos un poquito más adelante a ver si conseguimos más capturas al menos ahora nos estamos divirtiendo bueno chicos ya lo habéis visto la gambita roja cuidadito con esta gambita prácticamente en 3-4 lances hemos conseguido sacar una vaquita y un fadrín vamos a cambiar ahora de color ya que como veis mirad la han dejado sin antena vamos a cambiar el color intentamos con otro a ver si funciona también como este aquí está esta gambita color blanco y medio transparente vamos a ver picada picada están aquí al lado están cerquita hay que rascar cerquita la roca más adelante también hay más profundidad enganchado a la caída enganchado a la caída vamos por fin tres capturas esta vez con la con la gambita de más bites de color blanco bueno chicos ni tan mal en apenas 15 minutos hemos sacado tres capturas con la gambita de más bites de 2.5 pulgadas dos con la de color naranja y una con cola blanca a ver vamos a intentarlo por esta otra zona un poquito más adelante yo os recomiendo siempre ir moviéndoos no os quedéis en el mismo sitio porque ya habéis visto ahora he sacado esos tres y ya llevaba unos cinco minutos sin prácticamente picada así que toca toca cambiar vamos a intentarlo por aquí mirad que pinta y bueno a ver si hay algún pez vamos voy a cambiar voy a poner más peso enseño lo que tenga algo de 5 gramos así como está el día 5 o 7 gramos es lo mejor si no prácticamente no se siente en la caña vamos a poner otra vez la gamba una de 5 esta la he cortado os recomiendo yo siempre os lo digo que si utilizáis estas gambitas con las cabezas de 5 gramos que tienen los anzuelos un poquito más pequeñitos le cortéis un trocito nada es un centímetro o menos medio centímetro y así será el anzuelo llega un poquito más atrás y tendréis más probabilidad de de coger algo porque si no está muy arriba y normalmente os van a partir la gamba a ver ahora sí ahora sí perfecto con esta profundidad y así como está el viento 5 gramos mínimo no uff mirad esto como ha quedado casi casi me voy a ponerla bien han sacado del cuerpo ahí vamos allá otra vez uepa cambio el de luz venga no uuuh dios 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 no 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 sé qué era era enorme era enorme hostia era enorme otra vez este sí sube no puede ser era una vaca era una vaca pero pero tío llevan dos que se sueltan hombre tú iba a salir sí o sí ahí está agua vamos allá otra vez no sé si conseguimos clavar otra vez el que se ha soltado antes era enorme yo creo que era un mero ya tiraba hacia el fondo pero con unas ganas otra vez están las vacas rabiosas otra vaca están gorditas eh ya hemos limpiado ya hemos limpiado la zona lástima chicos se nos ha escapado una muy buena captura yo no sé por qué pero creo que era o un mero por la manera de tirar porque tenía mucha fuerza o un sargo bastante grande eh me parece más un tipo mero ya que eh me buscaba el fondo pero con una rabia y justo después hemos sacado las las dos vaquitas casi me caigo ya creo que llevamos cinco capturas y se han soltado eh dos pero bueno como habéis visto eh importante moverse eh primeros lances tenía los peces ahí a las tres capturas ya no no tenía picada cambiamos eh cuatro picadas hemos sacado dos se nos han escapado dos ahora ya tampoco estaban picando hay que cambiar hay que seguir moviéndose esto este tipo de pesca es así por esto hay que llevar eh todo encima yo porque estoy grabando me toca llevar cámaras y y más cositas pero os recomiendo ir ligeros y cuantas menos cosas mejor vamos vamos con el mino se ha escapado era una vaca bueno al fin era un pez con que no fuera con con un vinilo lástima que se haya escapado lo llevan tres como veis yo conozuna felman color natural lo he dejado bajar un pelín ha sido un momento que he hecho una parada y se ve que ha bajado un poquito el señuelo y se ha atrevido a subir un poquito aquí delante mío hay una zona con mucha arena se ve lástima no llevan ningún chi casi un poquito más pesadito no tenía previsto esto vamos a poner otra vez la gambita blanca ok ¡Aaah! Se ha asuntado otra vez. ¡Aaah! 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 Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado mucho. Ha sido una jornada complicada. Sobre todo al principio. Pero como habéis visto, nos ha servido para aprender. Que si no tenemos un buen día, siempre puede mejorar. Como veis, ha cambiado totalmente las condiciones. Estaba con mucha... Era un día raro. Nublado, pero con calor. El agua muy caliente, eso sí. Y... Pero sí, los peces no estaban por la labor. Ha salido el sol. Y parece que se ha activado un poquito la cosa. También hemos cambiado de zona. Pero bueno, no sé qué hubiera pasado por allí también. Yo creo que... Justo cuando ha salido el sol, se ha activado un poquito más. Y... Y nada, también... Mencionar las gambitas de Mabbyte. Eh... Mirad esta. Me la han dejado sin... Sin cola. Esta roja me ha gustado muchísimo. Eh... Las otras dos... Bueno, es que creo que nos han sacado dos cada una. Y... Lástima... Eh... Esa... Esa captura la tengo en mente aún. Que se nos ha escapado. Mmm... Me hubiera gustado ver lo que era. Pero yo diría que era un buen mérito. Y... Nada más. Eh... Lo dicho. Como habéis visto... Eh... Hay que moverse. Hay que cambiar de spot. Hay que... Hay que insistir. Hay que insistir mucho, eso sí. Y... No darse por vencido. Al final... Nosotros hemos conseguido sacar unas 5, 6, 7 capturas. No lo sé. He perdido la cuenta, la verdad. Con las que se me han escapado. Y... Y... Al final nos hemos divertido. Que es lo principal. Así que nada. Nos vemos en la próxima jornada. Eh... Recuerda que aquí abajo en la descripción tenéis mis redes sociales. Ahí me podéis seguir. Eh... También ya sabéis que tengo mi propia tienda de pesca. Eh... No sé si habéis visto el vídeo o no. También hay un sorteo activo. Lo pondré por aquí arriba. Imagino que tenéis aún una semanita para... Para participar en el sorteo. Y nada más. Eh... Me despido. Y como siempre les pedimos al final de mis vídeos. Recordad que lo importante no es la cantidad, sino... Disfrutar de la pesca. Pues ya ha visto la pesca. Ya no veréis ya. Te Da. Gracias por ver el video.